De Ñico Saquito, menéame la cuna en la voz de mi compadre P. Conde Rodríguez y dice ¡Aplausos! Una mujer, eso es una tintorera Tiene genio de pantera Y arranque de los cifras Y si la vieran, cómo se pone, cómo se pone esa bandolera Peleándome a donde quiera, a donde quiera de esta manera ¡Ay, menéame la cuna, Ramón! 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 ¡Ay, menéame la cuna! ¡Ay, menéame la cuna! ¡Ay, menéame la cuna, Ramón! ¡Ay, menéame la cuna! 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 ¡Ay, Oye con la risa 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 Oye con la risa